Compás 23 Compás 23, melodía mano derecha, dedos segundo, quinto, para tocar Fa sostenido y Re, toca dos veces eso. La combinación ahora Mi, Do, primero y cuarto. De ese Mi, Do, el Mi lo voy a quedar sosteniendo y Do lo voy a cambiar por Si con tercer dedo. Eso me va a quedar. Mientras que lo que toca la mano izquierda son tres corcheas, Sol, Re, Si. Entonces las tres primeras corcheas de este compás 23 van juntas. Esa ya es la cuarta corchea, el Si este. Entonces voy a contar los tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la quinta corchea en realidad entran estas dos semicorcheas. Re, Mi. Re con cuarto dedo para hacer un mudo por quinto. Compás 24, mientras ese Re se queda sincopando después de que hizo el mudo, mano izquierda contesta con la primer corchea de este compás, Sol. Entonces. ¡Gracias!